que creo que le van a aportar mucho al grupo. ¿Cuánto siente que le falta en criterio personal? Usted nos ha hablado de un rendimiento bajo y que va a ir progresando hasta su máximo nivel. No, ya ahora ya pude empezar la pretemporada con el equipo normal. Antes de la final tenía dos semanas ya estar entrenando, así que me siento bien. Ahora queda nada más en decisión del técnico en ver si me empieza a dar minutos y ahí ir retomando la confianza.